Entonces, en el 2025 van a recibir su apoyo las mujeres de 63 y 64 años. Si los ingresos nos dan, va aumentando de acuerdo a la edad. Y ya en el 2026 ya buscamos hacerlo universal, de 60 a 64 años de edad. Entonces, para que nos ayuden a difundirlo, 2025 va a quedar en la Constitución y un transitorio en donde especifique que para el primer año 2025 va a ser solamente para adolescentes, en el caso de niños y niñas que asisten a la escuela pública, para secundaria, y en el caso de mujeres, para todas las mujeres registradas como indígenas y afromexicanas, de 60 a 64 y de 63 y 64 años para el 2025, esperando que para el 2026 ya pueda ser universal. 3 mil pesos, un poquito más de 3 mil pesos, es la mitad de lo que corresponde a la pensión adulto mayor.